Don Federico amó a su mujer La hizo sentir libre, sentirse re bien La gente que pasaba oía que cantaba Era el gran amor de Don Federico Don Federico amó a su mujer La hizo sentir libre, sentirse re bien La gente que pasaba oía que cantaba Era el gran amor de Don Federico Don Federico amó a su mujer Don Federico amó a su mujer